Suco y Karol no son dramáticos Suco y Karol Ya no es usted coca Cuando se pone coca con su culo Mmm, yeah Puta, qué rico, eh Quedé, quedé en shock ¿Quién es ese hombre? Bueno, ya, ya me tengo que ir A las 8 voy a ir con mi mamá a comprar, ¿te dije? Es mentira, no te vas con tu mamá ¿Con quién te vas? Sospechoso, ¿no les parece? ¿En serio? Te voy a mandar fotos si quieres Ay, Dios, qué celoso Todo es una mentira Te aman pero son orgullosos No lo sé, tú me amas, Karol No contesta nada ¡Salga de allí, soldado! Tú me amas, a ver Tuco, tú me amas Responde, mírame No me voy a responder nada Ya con eso me diste a entender Que tú a mí no Así que ya Pero no respondí No dije nada No, es que el silencio Dice muchas cosas Ya respondiste con tu silencio Este muchacho me llena de orgullo Es que no sabía qué responder Te quiero, te quiero Mírenlo, qué dramático que eres, Dios Está así porque no le dije que lo amo Tú me dices que me quieres Y yo te voy a responder esto Es que en realidad yo no la quiero, no Llévate tus miserias Bravo, este sí es mi ídolo Si fuéramos algo más que amigos Tal vez te diría que te amo Pero solo te quiero Pero también tengo corazón Y ahora, y ahora Vas a tener que bailar Voy a bailar triste, gente Qué dramático, por Dios ¡Vamos! ¡Me amo! Mira, qué dramático Solo porque no le dije que lo amo Edgar Ismael, levántate Ya, no te pongas así No puedo creer que bailé esa canción Zuko llora porque Es cara Eh, perdón ¿Cuál es cara y por qué? A ver, ahí está Toma, toma Me dijo otro nombre Eso sí dolió Eso sí dolió No, no, no Están comentando Escar se fue Por eso me confundí Si un error lo comete cualquiera No me puedes culpar Él ama a Escar Vete con ella entonces ¿Qué? No te den rápido, Rodolfo A ver, chicos ¿Qué duele más? ¿Que te digan que no te aman? ¿O que te llamen por otro nombre? Y encima con ella Es que están comentando la gente ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Que no te ame, que no te ame Ahí está, yo gané Puñito Paz Estamos bien Amor y paz ¡Gracias! Gracias por ver el video.